Desde hace muchos años no se presentaba retraso en el pago salarial de los profesores, por eso el Sindicato de Educadores de San Gil también participó en la Jornada Nacional de Protesta, así lo socializa el presidente del sindicato en la ciudad. Que el gobierno nacional no haya cancelado a esta fecha, a este día, los salarios de los docentes correspondientes al mes de octubre. Nos preocupa la situación de la economía del país, y nos preocupa que no haya dinero suficiente para la educación pública, y por lo tanto se esté viendo afectada los sueldos de los maestros. Sabemos de algunos departamentos que ya en esta semana han cancelado, pero en este momento muchos departamentos, la gran mayoría del departamento de Colombia, no hemos recibido el sueldo correspondiente al mes de octubre. En algunos departamentos ya se ha llamado a paro indefinido por esta situación. También el vocero sindical manifiesta que circulan unas versiones de pérdida de documentación. Esa es la información y eso es lo que nos ha dicho el Ministerio de Educación Nacional, que hay un problema en el sistema humano, en la parte de la informática, y que se han perdido esos datos. Pero no entendemos por qué en algunos departamentos sí se ha cancelado el sueldo, y en otros departamentos no. No, es el caso de Santander. Nosotros nunca hemos confiado en las palabras de este gobierno nacional, porque es que lo que nos preocupa y lo que nos llama la curiosidad es por qué en otros departamentos sí se ha cancelado el sueldo, y en la gran mayoría no lo han hecho. Entonces aquí hay negligencia, o de parte, se había hablado en un primer momento que la plataforma del Ministerio de Educación Nacional, lo que corresponde a los salarios de la parte de los docentes, estaba cerrada del 21 de octubre al 26, y que estaban resolviendo esa situación. Y ahora el departamento dice que todavía el sistema no se había arreglado, que el 1 de diciembre al mediodía todavía no estaba resuelta esa situación. El directivo del Sindicato de Educadores de Santander dice que en 85 municipios del departamento no se les ha cancelado el salario, y que por eso es la protesta, aportó la información relacionada con la presencialidad de estudiantes en el Colegio Guantá, e hizo un llamado a la vacunación contra el COVID-19. En este momento el modelo que estamos siguiendo es en los dos modelos, presencialidad y virtualidad, porque el maestro fuera de estar atendiendo a los estudiantes que están en la presencialidad, ahí mismo, en esa misma hora, está conectado con estudiantes que aún no han sido vacunados y que todavía no están yendo a la presencialidad. Sin embargo, esperamos y es la invitación muy especial a todos los estudiantes y padres de familia para que aprovechen esta jornada de vacunación y se acerquen prontamente a cumplir con ese deber social de compromiso por el bienestar de la misma comunidad. Dijo el profesor que solo el 10% de los estudiantes están acudiendo a la presencialidad en la educación del colegio.